Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Hoy la Iglesia celebra el Día de la Santísima Virgen María, María Asunta, elevada a los cielos en cuerpo y en alma. A ver, venga el lector para acá, me ayuda, haga por favor. ¿Quién fue el que leyó usted? Tráigase la Biblia para acá. Y si hay una lectora por ahí que le ayude, también acérquese, por favor. ¿Y qué significa que María fue...? Allá viene. Tráigan la Biblia, por favor. ¿Qué significa que María fue asunta al cielo? O ¿Por qué la Virgen María fue elevada al cielo? ¿Qué tenía ella? Que no tengan las otras mujeres. ¿Qué gracia? ¿Qué don? ¿Por qué Dios la escogió? ¿Qué vio Dios en ella? Que otras mujeres pudieron tenerlo y ella lo tuvo. ¿Por qué el Todopoderoso observó a la Virgen María y le dijo, usted es la escogida, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer? Efesios 4.4. Nació de una mujer. A ver, la Santísima Virgen María, ¿con qué contaba? ¿Quién era? Una mujer humilde. Una mujer sencilla. Una mujer que vivía y ya estaba comprometida para casarse con José. Y Dios la escogió, la llamó. La Santísima Virgen María trajo a Jesús al cielo. Pero miren cómo lo dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Y después va a pasar al capítulo 12, versículo 1. Para que ustedes se den cuenta, uno busca Apocalipsis 11, 19. Y el otro busca Hebreo 9, 4. O 4, 9. Creo que es 9, 4. Miren lo que la Virgen María llevaba. O miren, ¿a quién iba a traer la Virgen María? Para que ustedes observen y se den cuenta por qué Dios le dio ese regalo. Hasta el punto, que ahorita lo vamos a leer, que un día le querían quitar el puesto. Lo dice Mateo 20, 20. Ahorita lo vamos a leer. Santiago y Juan con su mamá. Y le dijeron, Señor, permíteme que mis hijos se sienten, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús le dijo, no, ese lugar es para quien el Padre se lo tiene reservado. Y ustedes se acuerdan como lo repetíamos en el Salmo, ¿se acuerdan? De pie a tu derecha está la Reina. Eso está en el Salmo 45, 10. Y ahorita lo vamos a leer. Miren lo que se apareció en el cielo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Oigan. Entonces se abrió el santuario de Dios. Se abrió el santuario de Dios. En el cielo. ¿Dónde? En el cielo. ¿Dónde está el santuario de Dios? En el cielo. ¿Y qué tenía ese santuario de Dios? Y pudo verse el arca de la alianza. ¿Qué había en el santuario de Dios? El arca de la alianza. El arca de la alianza. Y miren cómo lo dice Hebreo 9, 4. Sin perder la que llevamos. ¿Qué tenía el arca? El arca de la alianza que había mandado a ser Dios. Y que había dicho háganla, cuídela, llévela. Y es la presencia de Dios. Oigan. Hebreo 9, 4. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en el micrófono. Oigan. ¿Dónde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza? ¿Qué tenía el arca? ¿Dónde está? Siga dónde va. Eternamente cubierta de oro. Cubierta de oro. Y ustedes van a ver ahorita cómo lo dice Apocalipsis. La mujer vestida de sol. El arca cubierta de oro. Con el maná. La vara. Despacio. Dentro. Dentro del arca estaba. El maná. Y usted puede leerlo en San Juan 6, 54. Que Jesús dijo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Vive de vida. Eterna. El maná. El pan del cielo. La vara de Aarón. La vara de Aarón. Que había florecido y las tablas de la ley. Y el decálogo de Éxodo 20 que en Mateo capítulo 5 Jesús dijo. Antes se dijo. Ahora yo les digo. Cuando San Juan dice. Se abrió el cielo. Y se dejó ver el arca. El arca era la presencia de Dios. El arca era lo que mostraba que Dios existía. Volvamos a Apocalipsis. Miren el capítulo 12. Cómo era el arca. En el Antiguo Testamento el arca tenía el maná. La vara de Aarón. Los diez mandamientos. Estaba cubierta de oro. La del Antiguo Testamento. Miren el arca. Ustedes han escuchado en las letanías. Arca de la Nueva Alianza. ¿Se acuerdan o no? Y decimos. Ruega por nosotros. ¿Lo han escuchado en las letanías o no? ¿Por qué le decimos a la Virgen María. Arca de la Nueva Alianza. Porque miren cómo Apocalipsis la muestra. Miren cómo Apocalipsis la deja ver. Y miren lo que tenía el arca de la Nueva Alianza. Oiga. Apareció en el cielo. Una señal grandiosa. Apareció en el cielo. Una señal. Grandiosa. ¿Dónde estaba la señal? En el cielo. En lo que la Iglesia enseña hoy. La Virgen María fue asunta. Al cielo. En cuerpo. Y alma. Y alma. Miren la señal. Grandiosa. Prodigiosa. Una mujer vestida de sol. ¿Cómo? ¿Cómo? Despacio. ¿Cuál era esa señal? Una mujer. Una mujer. Vestida de sol. Ya no me empuje. ¿Cuál era la señal? Una mujer. Una mujer. ¿Qué es lo que hoy recordamos? ¿Qué es lo que hoy celebramos? En una solemnidad. A una mujer. Es lo que hoy recordamos. ¿Cómo estaba la mujer? Vestida de sol. ¿Se acuerdan del arca de la alianza? ¿De qué estaba recubierta? De oro. Una mujer. Vestida. De sol. A ver. ¿Dónde estaba la mujer? Miren lo que viene. Con la luna bajo sus pies. ¿Dónde estaba la mujer? Repítelo. Con la luna bajo sus pies. ¿Dónde tenía la luna? Bajo sus pies. Bajo los pies. A ver. Lo que están. Todos los que están aquí. Miren a la Virgen de Guadalupe. La ven. Y lo que están atrás. Allá está la Virgen de Guadalupe. Y los que no. Miren la que yo cargo aquí. ¿Le pueden ver en los pies que tiene la mujer? ¿Qué tiene en los pies la mujer? ¿Qué significa que la luna está en los pies? Que ella está arriba. ¿Dónde ve usted la luna? ¿En sus pies o arriba? Porque estamos en la tierra. ¿Dónde tenía la luna aquella mujer? Es lo que la iglesia enseña. La Santísima Virgen María asunta al cielo. Tiene la luna bajo los pies. Y miren que no es cualquier mujer. Oigan lo que viene. Y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. ¿Qué tenía en la cabeza? Una corona de dos estrellas. Abro un paréntesis. Sin perder dónde va. Salmo 45.10. Mateo 20.20. Una vez. Los hijos de Zebedeo. Santiago y Juan. Junto con su mamá. Fueron donde Jesús. Y le dijeron. Señor. Permíteme que estos dos hijos míos se sienten. Uno a tu derecha. Y el otro a tu izquierda. Cuando estés en tu reino. ¿Y qué dijo Jesús? Está bien. Se lo concedo. Está bien. 20 puntos. Medalla olímpica. Si ustedes quieren el mejor puesto. ¿Le dio el puesto? No. ¿Qué le dijo Jesús? Ese lugar es para que el Padre lo tiene preparado. Escúchenlo de la Biblia. Mateo. Capítulo 20. Versículo 20. Presten atención. Entonces la madre de Santiago y Juan. Se acercó con sus hijos a Jesús. Y se arrodilló para pedirle un favor. ¿Un favor? ¿Qué favor? Jesús le dijo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y ella respondió. Aquí tienes a mis dos hijos. Mis dos hijos. Usted lo puede buscar si quiere saber quién eran los hijos. Marcos capítulo 3. Versículo 18. 17. Dice Santiago Juan. Hijo de Sebeo. Aquí tienes a mis dos hijos. Asegúrame. Asegúrame. Que cuando estés en tu reino. Que cuando estés. ¿Dónde? En tu reino. En tu reino. Se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. El uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vamos a ver qué dijo Jesús. Recuerden la mujer. La mujer tiene una corona. Y si tiene una corona. Es una reina. Y la reina era la mamá del rey. Y ahorita les voy a mostrar dónde iba la reina. Oigan. Jesús dijo a los hermanos. Ay sí, sí. Ahí ya lo tienen. Le regalo ese puesto. No saben lo que piden. ¿Qué van a saber ustedes? Ustedes no saben lo que piden. ¿Cómo le van a quitar el lugar a la reina? ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? ¿Ustedes van a beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron. ¿Podemos? Claro que sí, señor. Estamos con usted. El día que agarraron a Jesús. Todos salieron corriendo. Puro cuento. Claro que podemos. Jesús replicó. Ustedes sí beberán mi copa. Claro que van a beber mi copa. Miren lo que viene. Pero no me corresponde. Pero no me corresponde. A mí. El concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. ¿Por qué no le dio la derecha? ¿Por qué no lo sentó si era Cristo? Porque según la Biblia, según la tradición, en el Salmo 45.10, y oye otra Biblia que lo dice en el 44.10, llega a decir que la derecha del rey es para la reina. Óigalo. Hijas de reyes. Hijas de reyes. Son tus muy amadas. Son tus muy amadas. Una reina. Escuche, escuche. De nuevo. Hijas de reyes. No, no. Una. Una reina. Una reina. Se sienta a tu derecha. ¿Quién se sienta a la derecha del rey? Volvamos a Apocalipsis donde iba. La mujer que se apareció en el cielo tiene una corona de doce estrellas. Y cuando fueron a quitarle el puesto a la mujer, que es la reina, dijo Jesús, no se vistan, que no van. Ahí no van ustedes. Ese lugar es para quien el Padre lo tiene reservado. Porque el Salmo enseña que la derecha del rey es para la reina. Por eso Apocalipsis describe a la Virgen. Una mujer apareció en el cielo. Una gran señal. Una mujer vestida de sol. Con la luna bajo los pies. Una corona de doce estrellas. Ahí no dice que es la Virgen María. Ahí no dice que es la Virgen María. Versículo cinco. Para que ustedes se den cuenta que el Hijo de la Mujer, que el Hijo de aquella mujer que apareció en el cielo, es Cristo. Y si Cristo es el Hijo, ¿quién es la mamá? La Santísima Virgen María. Miren cómo lo dice el versículo cinco. ¿Nació el niño? Y la mujer dio a luz un hijo varón. ¿Cuántos hijos tuvo la mujer? Un hijo varón. Un hijo varón. Que ha de gobernar todas las naciones. Que ha de gobernar todas las naciones. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo veinticinco, versículo treinta y uno? Cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles en su trono de gloria, separará a unos de los otros. Pondrá a un lado a las ovejas de los cabritos como hace el pastor. ¿Se acuerdan o no? Oigan, de nuevo. A todas las naciones con vara de hierro. Ese hijo varón va a gobernar todas las naciones con vara de hierro. Escuchen. Pero su hijo fue arrebatado. ¿A dónde? ¿A dónde fue el hijo? Su hijo fue arrebatado. Y llevado ante Dios y su trono. Repítelo. Y llevado ante Dios. Llevado ante Dios y su trono. Dígame usted. ¿Quién es el hijo varón que ha de gobernar todas las naciones con cetro de hierro? Y tiene un trono en el cielo. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivo y a muerto. ¿Quién es ese hijo varón? Jesucristo. Y si Jesucristo es ese hijo varón, ese rey. ¿Quién es la reina? ¿Quién es la mamá? La Santísima Virgen María. Por eso la iglesia hoy recuerda lo que se llama la Asunción de la Santísima Virgen María. Al cielo en cuerpo y alma. Porque cuando se cerró el arca de la antigua alianza, se abrió el arca de la nueva alianza y apareció la Virgen María, que es lo que hoy recordamos, con la luna bajo los pies, asunta al cielo. Pero, ¿por qué Dios escogió a la Virgen? ¿Por qué Dios tenía cariño a la Virgen? María lo dice en el Magnífica. San Lucas, capítulo 1, que es el Evangelio de hoy. San Lucas, capítulo 1. Vamos a verlo. Desde el varios versículos. Los versículos cuarenta y tres. Isabel, llena del Espíritu Santo, llega y le dice a la Virgen María, en el versículo cuarenta y tres, que le dijo Isabel, oiga. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí que venga a mí que venga a mí que en quien 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 la madre de mi Señor? ¿La madre de quién? De mi Señor. ¿Por qué María fue asunta al cielo? Sencillo. Porque era la madre del Señor. Y léanlo en Mateo 1, 23, para que usted se dé cuenta a quién iba a traer al mundo la Santísima Virgen María. Isabel la llama la madre de mi Señor. Y si el Señor está en el cielo y tiene su trono, ¿dónde está la mamá? La dejó desamparada, la dejó botada, no la tiene con él. Dice la Biblia que fue elevada al cielo en cuerpo y alma y fue elevada ante todo. Dice Isabel, ¿y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y miren como lo dice Mateo 1, 23. Escuchen, paren la oreja, oídalo al tambor. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Tendrá, traerá al mundo, dará a luz un hijo. Y escuchen el nombre del hijo. Óiganlo, paren la oreja. Y le pondrán por nombre. Ahí viene, ¿cómo se llamará el hijo? Emanuel. ¿Y qué quiere decir Emanuel? Dios. Léalo. ¿Qué quiere decir Emanuel? Significa Dios con nosotros. Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Y quién es la madre del Emanuel? Emanuel, la Santísima Virgen María. No va a tener un puesto importante. No va a tener un lugar importante. No va a estar a la derecha de su hijo. No la va a querer su hijo. No la va a querer. ¿Se acuerdan de San Juan capítulo 2? ¿Bodas de Canaán, se acuerdan? Sí. ¿O no se acuerdan? ¿No estaban ese día en la boda? El día de la boda de Canaán, vino la Virgen. Vino Jesucristo. ¿Qué faltó? ¿Qué se acabó? ¿Quién se dio cuenta que faltaba vino? La Virgen María. ¿Y qué hizo la Virgen María? Fue donde su hijo y le dijo, mira, se acabó el vino. Jesús dijo, ¿qué quiere que haga todavía? Llamó a los sirvientes y les dijo, hagan lo que Él les diga. ¿Y qué pasó? Jesús, en Canaán de Galilea, hizo su primer milagro. Transformar el agua en vino. Porque estaba la mamá, ante una petición de la madre. No es que Cristo la desprecia, no es que Cristo la bota. ¿Se acuerdan lo que dice San Juan 19, 25, 27? ¿Se acuerdan o no? Al pie de la cruz de Jesús estaba la Santísima Virgen María. Y estando al pie de la cruz, estando ahí viendo a su hijo morir, Jesús no la deja desamparada. Mirando al discípulo más amado. Vamos a leerlo, San Juan 19, 25, 27. Oíganlo. Cerca de la cruz de Jesús... Cerca de la cruz de Jesús... Estaba su madre María. Estaba su madre María. María, esposa de Cleofán. María, esposa de Cleofán. Oigan. Siga. Y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre... Cuando Jesús vio a su madre... A ella... A ella... Déjamelo ya, espere, despacio. Despacio, pero bien. Jesús, cuando vio a su madre y junto a ella... Al... Al discípulo que más quería... Al discípulo... Que más quería... Que más quería... No dice Juan. Dice... Al discípulo que más... Quería. ¿Por qué? Porque el evangelista no quiere dar una enseñanza. Que solamente los discípulos amados de Cristo... Son capaces de amar a su mamá. El que ame al hijo... Ama a la mamá. Y el que no ame al hijo... No ama a la mamá. Los católicos amamos a Cristo... Y amamos a la Virgen. Los protestantes... Aman a Cristo... Pero a la mamá... Yo no lo hago. Ustedes dirán... Si la aman o no. Viendo al discípulo más amado... No dice... Juan. Dice discípulo más amado. Oigan. Dijo a la madre... Mujer... Ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo... Ahí tienes a tu madre. ¡Abran la oreja! ¡Paren la oreja oído al tambor! Y escuchen lo que viene escrito. Y desde aquel momento... Y desde aquel momento... El discípulo amado... ¿Qué hizo con la madre de su Salvador? Se la llevó a su casa. ¿A dónde se la llevó? A su casa. En español... Todo discípulo amado... Se lleva a la Virgen... A su casa. Porque es la mujer vestida de sol... Con la luna bajo los pies... Con una corona de doce estrellas... Es la madre de Cristo... Es la madre de nuestro Salvador... Y el que ama al hijo... Ama a la madre. Eso es lo que hoy celebramos. Que la mujer vestida de sol... La recordamos... La amamos... Y la tenemos como... La reina. Por eso... En Lucas 1.58... Que es la lectura del Evangelio de hoy... Pero el versículo 48... Llega a decir una realidad muy bonita... El versículo 48... Oiganlo... Escúchenlo... Escúchenlo... Aquí viene... Versículo 48... Porque se fijó en su humilde esclava... Y desde ahora... Desde ahora... Todas las generaciones... Todas las generaciones... Me llamarán... ¿Cómo, cómo llamaremos a la Virgen María... Todas las generaciones... Porque hoy celebramos... La solemnidad... De la asunción... De la madre de Cristo... De la Virgen María... Porque ella lo dijo... Desde ahora... Me llamarán... Todas las generaciones... Bienaventurada... ¿Cómo la llamarán? Bienaventurada... Feliz... Bienaventurada... Dichosa... Eso es lo que hoy recordamos... Eso es lo que hoy celebramos... Que la Virgen María... Por gracia de Dios... Su Hijo... Una vez muerto y resucitado... Se la llevó al cielo... En cuerpo... Y alma... Porque a la derecha del Rey... Debe estar... La Reina... Y si Cristo es el Rey... Se llevó... A su mamá... Y allá la tiene... La ama... La quiere tanto... Que San Lucas... Capítulo 1... Versículo... 26... Cuando Dios le envía al ángel... ¿Se acuerdan de ese pedacito? El ángel le dice... Dios te saluda María... Llena eres de gracia... El Señor está contigo... Y en el versículo 42... Llega a decirle... Bendita tú... Bendita tú... Entre todas... Las mujeres... Y bendito el fruto... De tu vientre... Jesús... Ya con esto terminamos... Lucas... 1.26... Y Lucas... 1.42... Presten atención... Al sexto mes... El ángel Gabriel... Fue enviado por Dios... ¿Quién mandó al ángel? Dios... Dios... Mandó al ángel... ¿A dónde? A una ciudad de Galilea... A una ciudad de... Galilea... Oigan... Llamada Nazaret... Llamada Nazaret... A una joven virgen... A una joven virgen... Que estaba comprometida... Comprometida a ella... ¿Con quién? En matrimonio... Con un hombre... Llamado... José... Me encanta esto... Y un paréntesis... ¿Por qué la iglesia católica... Le dice a María... Virgen María... Virgen María... Virgen María... Si ella tuvo a Cristo... ¿Por qué los católicos... Le dicen Virgen María? Porque Lucas 1.26... Y siguiente... Veintisiete... Escuchen lo que dice... Siga... A una joven virgen... Que estaba comprometida... En matrimonio... Con un hombre... Llamado... José... Ahí va... Siga donde... Siga ahí... Oiga... De la familia... De David... Escuchen... Paren la oreja... La virgen... Se llamaba... María... ¿Por qué los católicos... Le decimos Virgen María? Porque la Biblia dice... Que la virgen... Se llamaba... María... Por eso en la iglesia... Nosotros decimos... La virgen María... Porque eso es bíblico... Y está en la palabra de Dios... Y aunque los protestantes digan... Ella no es virgen... Ella no es virgen... Diga usted lo que quiera... Pero la Biblia dice... Que la virgen... Se llamaba... María... Por eso le decimos... Virgen María... ¿Qué le dijo Dios? A ver... Ángel... El ángel fue enviado por Dios... ¿Qué le dijo? ¿Qué le mandó a decir Dios? A la virgen María... Oigan... Llegó el ángel... Hasta ella... Y le dijo... Le trajo el recado... Léanlo despacio... Escuchen... Le dijo el ángel... ¿Cuál es parte de Dios? Alégrate... Alégrate... Salve María... Alégrate... Dios te saluda María... El saludo de salve... De alégrate... De Dios te salve María... Era el saludo que se le daba... A los reyes... Por eso más adelantico va a decir... María se perturbó... Se conturbó... Y no sabía qué significaba... Ese saludo... Alégrate... ¿Qué significa? Que María es una... Reina... Luego... Llena de gracia... Llena de gracia... Es decir... La Santísima... La Purísima... Virgen María... Que no tiene pecado... Porque de ella iba a nacer... Jesucristo... El Señor... Está contigo... ¿Quién está con la virgen? El Señor... Por eso... Si la Biblia dice... El Señor está contigo... No la iba a abandonar... No la iba a dejar... Cristo murió... Cristo resucitó... El Señor está contigo... Vámonos María... Se fue... Al lugar que le tenía... Reservado... Versículo... Cuarenta y dos... Es lo mismo que rezamos en el Rosario... ¿No? Dios te salve... María... Llena eres... De gracia... El Señor está... A lo que dicen... El Rosario no es bíblico... Ahí está... Lucas uno... Veintiséis y siguiente... Lucas uno... Cuarenta y dos... La otra parte del Rosario... Oigan... Y exclamó en alta voz... Isabel quedó llena del Espíritu Santo... Y levantando la voz exclamó... ¿Qué dijo Isabel? Bendita tú eres entre todas las mujeres... Entre todas las mujeres... Hay una que es bendita... ¿Quién es? La Virgen... Isabel le dijo... Bendita tú eres... Entre todas... La mujer... Por eso es la reina... Por eso fue asunta al cielo... Por eso Dios la escogió... Porque es una mujer... Bendita... Entre todas las mujeres... Queridas, amadas... Una sola es... La escogida por Dios... La Santísima Virgen... María... Bendita tú eres... Entre todas las mujeres... Y miren... ¿A quién la comparan en bendición? Y bendito el fruto... De tu vientre... Y bendito el fruto... De tu vientre... ¿Quién era el fruto del vientre? Jesucristo... Hoy la Biblia nos enseña... Lo que significa... María asunta al cielo... Que tiene en la luna... Bajo los pies... Una corona de dos estrellas... Está encinta... Trajo al mundo a Cristo... Su Hijo tiene un trono... Allá en el cielo... Y el Salmo nos enseña... Que al lado derecho... Del trono está... La reina... Está el lugar... De la Virgen María... ¿Por qué María... Fue asunta al cielo? Porque es la madre... De Manuel... ¿Y qué significa Manuel? Dios con nosotros... Porque la madre... De mi Señor... Vino a verme... El Señor es Dios... Por ese motivo... Cuando le iban a quitar... El lugar... Santiago y Juan... Y sentarse uno a la derecha... Le dijo Jesucristo... No... Ese lugar... Es para quien el Padre lo tiene... Reservado... Para la Reina... Eso es lo que hoy recordamos... La asunción... De la Santísima Virgen María... Al cielo... En cuerpo... Y alma... Es lo que la Iglesia... Nos enseña... Es lo que dice la palabra... Que el lugar... De la Reina... Está a la derecha... Del Rey... Y por eso... Nosotros amamos... A la Virgen María... Y termino con esto... A mí me gusta... De todas las advocaciones... De la Virgen... Una de las que más... Me llama la atención... Es la advocación... De la Virgen de Guadalupe... Y me llama mucho la atención... La tienen aquí a la derecha... Que si puede la enfoca... O aquí en... En la casulla... Tiene la luna... Debajo... De los... Eso que dicen los protestantes... Es que la Virgen tiene... Como unos cachos en los pies... No son cachos... ¿Saben qué es? Lo que dice Apocalipsis 12... La luna... Debajo... De los pies... Eso es... Lo que hoy recordamos... La Virgen de Guadalupe... La Inmaculada... Santísima Virgen María... Nos recuerda... Que está asunta... Al cielo... Y nunca... La Virgen le quita la gloria... A Dios... La gloria toda es... Para Cristo... Por eso dijo María... A los sirvientes... Hagan lo que Él... Les diga... Y es lo que hoy la Iglesia hace... Recordar... La... Solemnidad... De la asunción... De la Virgen María... Que nos invita a hacer... Lo que Cristo... Nos dice... Lo que Cristo... Nos manda... Que esta palabra... Que hemos escuchado hoy... Nos ayude a amar... A Dios... Nos ayude a amar... A la Iglesia... A Cristo... Y nos ayude a amar... A la Santísima Virgen... María... Que la palabra de Dios... Habite... En nuestros corazones... Amén... 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 Gracias.